Como cada año, a falta de resultados, el régimen cubano está pidiendo más sacrificio al pueblo de la isla para este 2022. Mariela Castro, la hija del dictador Raúl Castro, envió un polémico mensaje de fin de año. Con los detalles, se encuentra aquí en el estudio en vivo mi colega Mario Pentón, quien hoy, por cierto, está cumpliendo años. Felicidades, Mario. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer inmenso estar aquí con nuestra audiencia y seguir siendo un tábano en estos 35 años para la bestia castrista. Bueno, por cierto, este mensaje de Mariela Castro, donde pide sacrificios al pueblo cubano, ha desatado una tormenta de críticas en las redes sociales. Vean ustedes. Que siga resistiendo en sus luchas por avanzar en este proyecto sui generis de transición socialista. Un proyecto lleno de aprendizajes, de experiencias muy emotivas, muy profundas, donde en el camino han quedado compañeras y compañeras que lo han dado todo. Mariela Castro, casada con un italiano propietaria de mansiones en La Habana y quien vacaciona junto a su hijo y su familia frecuentemente en Europa, es una de las figuras más visibles desde la primera familia en Cuba. Su hermano, el coronel Alejandro Castro Espín, es otro Castro que ganó visibilidad encabezando las reuniones con la CIA y con funcionarios de Estados Unidos en la época del expresidente Barack Obama. Otros dirigentes del régimen, como Joshua Palacios, quien encabeza el movimiento juvenil martiano, también han generado polémicas por sus declaraciones, como esta, donde Palacios asegura que en 2022 el régimen cubano seguirá cosechando éxitos. Y hablando de éxitos, en Pinar del Río, donde ni siquiera pudieron vender carne de cerdo como en otras muchas partes de Cuba, porque no hay, la televisión estatal mostró la feria agropecuaria como un gran éxito. Todo está muy organizadito, los precios están bastante adecuados y todos, todos, estamos contentos. Hay razones para estar contentos, llegamos al fin de año, hay una buena feria. Mucha organización, es lo que más me ha gustado, la organización que tiene y la variedad que todo el mundo, y hay un control para que la mayoría de las personas puedan adquirir algo. El pueblo binareño, bueno, hablo de mí, pero estoy muy contenta y debe estar todo el mundo, muy contento. Como organización como esta, nunca había visto una feria, la única feria que ha organizado ha sido esta, que todo el pueblo ha acogido, no siempre son los mismos, todo el pueblo está comprando organizado. Estamos viendo que ha sido la feria más organizada de los últimos tiempos, porque a pesar de ser carne de red, ha sido una gran organización, llegamos a las 7 de la mañana y con la ayuda de la policía, el pueblo, la misma gente organizaron, y estamos vendiendo, que usted está viendo como está fluyendo la gente, que es pasando normalmente y rápido ya, que estamos prácticamente terminando la venta. Tremenda feria agropecuaria, Daniel. Bueno, lo cierto es que Cuba vive su peor crisis en 30 años, y mientras tanto el pueblo sigue sufriendo este tipo de políticas económicas del régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!